Juan Carlos Arce Ya me lo dijiste tú, este amor no te hace feliz Y nada que yo diga, te podrá hacer cambiar Por eso te vas de mí, tan lejos como la eternidad Y allá donde tú vayas, no te veré jamás Pero tu sonrisa, pero tu mirada Ya la llevo dentro de mi ser aprisionada Recuerdo tu cabello, recuerdo una caricia Nunca será, nunca será, nunca será Porque se acabó tu amor, pero el mío seguirá Llenando mi vida de luz, en horas de oscuridad Porque se apagó tu ilusión, pero en mí la morirá Y en toda mi vida estará Y en toda mi vida estará Por eso te vas de mí, tan lejos como la eternidad Y allá donde tú vayas, no te veré jamás Pero tu sonrisa, pero tu mirada Ya la llevo dentro de mi ser aprisionada Recuerdo tu cabello, recuerdo una caricia Nunca será, nunca será Porque se acabó tu amor, pero el mío seguirá Llenando mi vida de luz, en horas de oscuridad Porque se acabó tu ilusión, pero en mí la morirá Y en toda mi vida estará Y en toda mi vida estará Y en toda mi vida estará Y en toda mi vida estará